Quizás, quizás el caso más representativo en cuanto a esta información que se pudo canalizar fue el caso de Gorby, que pues así se llama el planeta y trata básicamente sobre unos centauros alados que defienden el planeta como de huracanes de arena que vienen del espacio exterior estos animalitos se levantan y expulsan los tornados y más o menos esto es el ciclo en el que viven estos personajes entre laberintos sin entrada ni salida se erigen ciudades con edificios de plata calles de alabastro y puentes acuáticos custodiados por centauros alados, estas ciudades son vigiladas día y noche porque el centro magnético del planeta atrae nubes de polvo que pretenden inundar de materia oscura la geografía de Gorby bueno, me podría seguir leyendo ante el vislumbre de un tornado con corazón de sílice y espirales de arena los centauros abandonan sus cuarteles de pastizal se levantan con el aire y remueven sus alas para expulsar los demonios a sus regiones anteriores a los anillos planetarios a ver, bueno, yo creo que de una vez lo voy a terminar cierta quietud gobierna el territorio pero más tarde un ciclón de arena volcará su alma en busca del centro planetario un centauro aguarda cuartos traseros listos para abatir sus alas y conseguir la expulsión definitiva la mayoría de los textos, te digo, de estos planetas invisibles son más o menos de esta extensión a veces más amplios, etcétera pero bueno, por ahí va el asunto y en cuanto al tema que te estaba diciendo de esta canalización resulta que te digo, yo no sabía que pues aquí en la Tierra existe el desierto del Gorby y si te das cuenta, tanto en lo que te conté como en lo que pudimos leer acá pues el planeta es básicamente un desierto o podría compararse con uno con un desierto y de repente cuando mi maestro lo lee este texto me dice oye, pues te vas hasta en el desierto del Gorby y yo así de, como no, o sea no, 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 no sé qué onda con esto y pues ya nada más los dos nos quedamos así como de bueno, pues cosas que pasan